Hoy vamos a ver una solución super ingeniosa para grabar diferentes productos con formas irregulares en su láser. Para este truco láser utilizaremos una pequeña bandeja de arena que permitirá posicionar y alinear fácilmente los artículos. Utilice un nivel para asegurarse de que su superficie de grabado queda plana y uniforme. A continuación, enfoque el láser como lo haría con cualquier otra pieza utilizando la galga. En el caso de que no disponga de arena puede utilizar arroz seco o maíz que funcionará igual de bien. Este proceso es especialmente adecuado para la creación de prototipos o para productos de corta tirada y puede ahorrarle un tiempo y esfuerzo considerable que invertiría para determinar la mejor manera de colocar la pieza y mantenerla en su sitio. Esta técnica sencilla pero eficaz es válida para todo tipo de piezas con formas irregulares. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.